¡Sabe oré! 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 Yo lo he escrito por ti, en la pella y en el corazón, soy malo de ti, aunque si sofriré, yo por ti cantaré, donde tú llegas, por siempre yo estaré, lo que batte por ti, es un corazón giallo. Yo, yo. Es una pasión No somos la lluvia L'unica fe de No somos la lluvia L'unica amora Tú no sabrán lo sé Yo lo he escrito por ti Sua cara y el peor son un paz de ti Si se sufrirá Yo por ti cantero Tú no sabrán lo sé Por siempre yo sí sé Sabio es Sabio es Sabio es Sabio es L'unica fe de